Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 para amateurs desde una amateur en Fórmula 1. Hoy vamos a hablar de la segunda carrera de la F1 Academy. La F1 Academy llega a Valencia para el segundo circuito de la temporada. El circuito Ricardo Torno acogió la competencia del 5 al 7 de mayo. La longitud del circuito es de 4.005 kilómetros, un total de 14 curvas, 10 a la derecha y 4 a la izquierda, con 3 zonas de DRS. En el Gran Premio tuvieron la oportunidad de rodar más para poder seguir ajustando detalles del monoplaza. Las dos locales se hicieron sentir en casa y en los libres 1 la más rápida fue Nerea Marti, con 1 minuto 34 segundos, 416 milésimas, seguida de Avi Poulin y Lena Bugler. En las segundas prácticas libres el turno fue para Marta García, quien fue la más rápida con 1 minuto 34 segundos y 549 milésimas, seguida de Bianca Bustamante y Javna Alcuaizi. Los minutos finales de la sesión terminaron con bandera roja después de que Claude Grant se hundiera en la grava. Pudo volver a poner en marcha el coche y volvió a boxes, pero la sesión no se reinició. La primera quali del fin de semana se la quedó la española Nerea Marti con 1 minuto 35 segundos y 220 milésimas, segunda Javna y tercera Claude Grant. Con las revisiones por límites de pista, Javna termina saliendo desde la pole. Bianca Bustamante sale en primera posición para la segunda carrera después de haber quedado octava en la primera quali y que se invirtiera la parrilla. La segunda clasificación tuvo muchas más revisiones que la primera y se anularon bastantes vueltas, entre ellas a Avi Poulin y a Martín, que igual quedaron en el top 3. Tercera Nerea, segunda Poulin y Pole Woman Marta García. En la primera carrera se tenían que dar 17 vueltas. Al Cuba Easy se aseguró de distanciarse de Martín desde la primera curva y terminó la carrera primera con un gap de 7.1 segundos sobre Nerea. Marta arrancó P12 y terminó P6. Alma recibe penalización de 5 segundos por sobrepasar los límites de pista. La segunda carrera arrancó mucho más accidentada. Primera vuelta y safety car después de que Emily y Curry se tocaran y la alemana terminara en la grava. Poulin también resultó involucrada en el accidente. La piloto que más adelantamientos hizo durante la carrera fue Lola, que empezó de 15 y terminó octava, logrando sumar un punto. Marta remontó dos posiciones, mientras que Javna pasó de P7 a P3 y se quedó con el punto de la vuelta rápida. Segunda quedó Lena y la ganadora de la carrera fue Bianca Bustamante, que logró mantener su posición desde la salida. En la tercera carrera del fin de semana también se tenían que dar 17 vueltas y Marta García aseguró la victoria desde la salida y aprovechó la batalla entre Marti y Poulin para abrir un gap de 2 segundos en las primeras vueltas. Con el paso de la carrera Marti comenzó a atacar mucho más a su compatriota, pero no logró ganar. Eso sí, se quedó con el segundo lugar y el punto de la vuelta rápida. La distancia entre las dos españolas se fue reduciendo, no solo por la velocidad, sino por el safety car después del toque entre Mila y Claude. Grant recibió penalización de 5 segundos. En la última vuelta, Sean se toca con Megan y las dos terminan en la grava. Espero que estén cada día más sintonizados con todo lo de la F1 Academy. Recuerden que si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, los invito a activar la campanita de notificaciones. Si les gustó el video, denle like, compartan, comenten y de todito ya saben que voy a estar subiendo los vlogs de lo que viví en Barcelona. No sé a los cuantos días uno supera su primer gran premio, pero lo amo. Y por supuesto, cositas de fútbol, del mundial de fútbol femenino, todo el previo de todo el Road to Australia, Nueva Zelanda 2023, Stadium Tours y otras cosillas más. Recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.